Muy buenas. Breve tutorial para hacer funcionar Dirt 2 en Steam. No sé si funcionará esto también con otras versiones, pero lo que pasa es que tú le das a jugar una vez instalado y lo normal es que te pase esto si estás en Windows 11. Tengo entendido que en Windows 10 puede ir, pero aquí no. Lo que hay que hacer es ir al directorio raíz. Desde Steam podéis hacerlo así en propiedades, archivos instalados y explorar. Aquí hay una carpeta que se llama Redist y tienes que borrar esta, que es de Game for Windows Live, que ya no tiene servicios, por lo que el juego no funciona. Sería borrar eso, sin más, esa carpeta. Y luego hay que descargar un archivo que pondré el link en la descripción, que es este, pondré este mismo link. Das a download, bla bla bla, aceptas. Se descarga, no ocupa espacio. Esperamos los segundos que hay que esperar. Y viene comprimido en un RAR, si no me equivoco en un ZIP. Vale, y lo abrimos. Y lo descomprimimos en la carpeta RAID, no en Redist. Vale, aquí no, en RAID, en Dirt 2. Vale, pillamos ahí, lo soltamos. Y ya con esto debería funcionar. Pero antes de abrirlo voy a recomendar una cosa. Hacer una, por lo menos si te os da el problema, que es muy posible que sí. Te metes en el panel control de NVIDIA o de AMD. Y creas una resolución personalizada. Vale, aquí se cambia la pantalla, cambia la resolución, personalizar. Y, por ejemplo, bueno, yo he creado esta. La voy a borrar. Como si no estuviera. Así lo hago de cero. Que era la resolución personalizada. Y la haces prácticamente igual que la nativa del monitor, pero con un píxel o dos menos. Vale. Por ejemplo, pues yo le quito dos. La máxima frecuencia de actualización, los hercios. Prueba, ves que funciona. Le das así. Y aceptar. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver por qué hay que hacer esto. Si tienes monitor de 60 hercios, no, eh. Pero si tienes de más, es posible que no te funcione el máximo refresco. Vale, damos ya a jugar. A ver que ponga el mando. Vale, si se arranca. Le he quitado la música, vale. Cosa a tener... Ahora sí tengo que balancear el volumen. Ahora creo que cargan los ajustes de Sony. Sí, ahora. Ahora. Cargan después de haberse iniciado el juego. Vale, el juego se pasa por el forro de los cojones tus hercios, aunque tú los tengas... Ay, no sé si se ha visto, pero hay tearing. No sé si se apreciará en vídeo, pero hay tearing. Y está yendo a 60 hercios un monitor de 165. Vamos a opciones y vemos... Bueno, aquí pone que está a 60 con síncron vertical y no la estaba respetando porque los frames están a 300. Lo pongo en 165 y siguen 60. Yo lo veo, aparte que se nota el movimiento, yo lo veo porque en mi monitor tiene un overlay suyo que te indica cuántos hercios está. Vale, sin embargo, con la resolución... Y aparte que el síncron no lo está activando. Con la resolución custom que hemos creado... ¿Veis? Ya se han limitado. Está funcionando. Ahora está el monitor a 165 hercios y está limitando los frames. También, porque la síncron las limita. Vale, y voy a poner que no. Si pongo que no... Suelta los frames, pero los hercios se mantienen en 165 y yo voy a usar, por ejemplo, el limitador del afterburner. Pero yo estoy viendo que ahora, como tengo Gsync, sí que está funcionando a 120, ¿no? Por... Se puede usar con síncron vertical o sin ella, pero en cualquier caso, hay que... Si quieres usar más hercios, tienes que utilizar una resolución... Pues es posible que te dé este problema y que tengas que usar una resolución custom. Luego, pues, utilizar el limitador de NVIDIA sin usar la stop al Gsync. Porque la síncron vertical da input lag y yo... Es mejor utilizar un limitador externo. En general, el de afterburner está bien. Y... Nada. Es todo en ultra al máximo. Funciona... Sin problema. Sonido de bajado para... Como ya he dicho, para que... Se me escuche más que la droga y no salte el copyright. Y sin más, lo probamos en una carrerilla, va. La gira de Earth, sí. Eh... Los rallies creo que estaban aquí en Croacia, ¿no? Ride... Ah, no. Tampoco... No hay ningún rally, tío. Por eso me molaba más... No, pues creo que no hay ni un rally. Vale. Eh... Pues a mí me moló... Me moló más. Sale la intro esta. Un grupo de pilotos compite en un amplio circuito. Y funciona en ultra wide directamente. Sin tener que... Tocar nada para usar soluciones ultra panorámicas. Vale, la pongo normal mismo. Como... Quería poner un rally. Pero... Este... Este Dirt no tiene... Tantos rallies. Que el primero era... Podías jugar mucho más rallies. Y a mí me gustó más por eso el primer Dirt. Este... Este... Este juego fue muy bueno. Gráficamente fue top. De hecho fue el primer juego, si no me equivoco, que utilizó DirectX 11. No se notaba mucho respecto al respecto de DirectX 10. Pero fue el 11. El primero en el 11. Y... Nada. Eh... Todas las cámaras... Uy... Voy a botón. Se ve bonito, eh. Con... La... 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 UltraWide. Y... Pues todas las cámaras... Apli... Se ven bien en Ultra Panorámico. Eh... A mí me suele gustar esta. Pero... Pero todas se ven bien, ¿Vale? Y... 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 De cómo salpica el agua Es una de las cosas que cambiaba el DirectX Al ponerlo en 11 De hecho este juego me lo regalaron Con mi antigua 5850 Una gráfica que pillé hace La tira Y ya digo Fue creo que en el 2010 O finales de 2009 Creo que lo compré a finales de 2009 Pero me llegó en Enero el PC Y regalaban con la GPU El juego Y la verdad que me lo pasé entero y lo disfruté Lo malo que ya no tengo el Save Game Porque se ha perdido el tema de Game for Windows Live Entonces pues Eso ya no está Y también pasa que Si usas la visión de Steam Los saves no los vas a Las partidas guardadas se van a perder Por lo que tendrías que hacer un backup manual O utilizar Game Save Manager O algún software que te los Que te los saque de todos los juegos O hacerlo de alguna forma concreta Pero no funciona Steam Cloud Así que Es algo a tener en cuenta Baja de 120 frames porque mi PC hace algo raro No es por No es por Porque esté dando bajones reales Tengo algún problema con el PC Que De hecho me pasa más en juegos antiguos Que me dan micro tirones Y por eso A veces baja de 120 En realidad está bajando bastante más Pero es como unos milisegundos Algún problemilla del PC Que Cuando pueda lo miraré Y sin más por comentar Pongo otra pruebilla Ya que estoy No recomiendo nada Quitar la música Que quede claro O sea Yo lo he hecho por el vídeo La 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 OST de este juego La La lista La playlist que tiene Es buenísima Al menos que a mi Que me gusta bastante Ese tipo de música y tal Otra cosa que no me gustó En cambio Fue que Hablan mucho Y todo eso De las presentaciones y tal En el En el primer Dirt Todo era más fluido Encantado de conocerte Dicen que luego nos toca Japón No te dejas saltar Todos estos tironos Sobre todo son al principio y tal Pero sabes Me gustaría que Dejaran saltarlos O nada Aquí que esté sin hacer De otra categoría Vale aquí Hay que comprar un coche Cuanto más caro mejor ¿No? Aceleración Manejo Tampoco vale Una aburrada Así que yo creo que Es pillarte El más top El más top ¿No? Venga Los tiempos de carga Son mínimos También porque está En SSD Ese día En un disco duro No era todo tan Tan rápido Y bueno Da más de Ya como 200 frames Si quitas el límite Lo voy a quitar Para que se vea Al menos En la prueba Que he probado Que aquí parece Que es igual Guaque de Bloom Bueno baja La gráfica No se pone al 100% Porque Hay límite Por CPU Esto con un proceso Algo mejor Iría seguramente A más de 200 Continuos Porque tendría La GPU Estresada A todo Pero no Pero no lo hace Tiene Tiene flashbacks Creo Ah Pues igual está A ver Si, si, si Tiene Joder No me ha servido De nada Reinicio la carrera Porque una vez Que entres Ya en bucle Y nada Aquí pongo No limité Aquí te da Afterburner Abajo están Igualmente Los frames Con mandos El juego Va bien De hecho Yo estoy jugando Con uno Que tiene Sin put Vamos Como si fuese Uno de Xbox One O 360 Va perfecto Sin tener Que Tocar Nada Y Con este Apaño Creo que no va Al online Pero he mirado En Steam Charge Y a tres Personas Jugando A lo mismo Este juego Así que Si fuera Teniendo en cuenta Que ya no juega Absolutamente Nadie Mejor No hace falta Complicarse La vida Buscando Un arreglo Que mantenga El multiplayer ¿No? Yo creo que Con el tiempo En este tipo De juegos Lo que han hecho Yo creo que ha sido Alargar los flashes Para que no pasen Ese tipo de cosas A veces los flashes Van muy al límite Te dan Una Granja de tiempo Muy Muy pequeña ¿No? Con Ya digo Con otros Es mucho más largo Donde puedes Usar el flash Aquí se queda Un poco Un justo Justo Incluso Corto Ya digo Con los añitos Que tiene El juego Gráficamente Se ve Bastante Potable Por ahí Para evitar Ese derrape Si lo activas A tiempo Te das Justo Pero Si Son muy cortos Ups Vale He dado Al botón De flenker Es que Quería cambiar La cámara Para que se vea También la Exterior Esto es tan guapo En exterior Ver como gira Ver como giran Los ventiladores Y Como usa El fuego La arena Todo eso Eso está chulo Como salpica El agua También Se ve Todos esos Defectos Que en su día Estaban Bastante Logrados Los saltos Son un poco Cabrones El control Es algo Diferente Al del Primer Dirt De hecho El último Dirt Yo creo que Tiene el peor Control El 5 Me lo pasé De hecho En una Xbox One Pero Justo Porque estuvo En el Game Pass Y tal Y Es peor El 4 Lo hicieron Más realista Y tal Sin llegar A A A Los Dirt Rally Que esos Estaban Pensados Más Para jugar Con volante Pero el 5 Se queda Un poco Como entre El 4 Entre ambos Pero el 5 Volvió A arcade Pero Pero peor Yo En mi opinión Y a ver Si ahora Puedo poner Un rally Vale Aquí sigue Rally Y Trailblazer Mola mucho Ser adelantado En el transcurso De la carrera Es básicamente Un rally Con coches rápidos ¿Ya te atreves Con la prueba De Trailblazer? Buena suerte Colega Pero tu coche Actual No cumple Los requisitos Aunque no te preocupes Que mis mecánicos Lo pondrán a punto Que tengas Un buen día Y creo que Hay coches Mucho más potentes ¿Cuánta pasta Tengo? Es que me he gastado Demasiado El otro Ah Pero Tampoco Voy a utilizar Este No me complico Hay unos De Trailblazer Que Que es con coches Bastante más Bastante más rápido Algunas texturas Pues se notan Ya Que se ven borrosillas No han pasado El tiempo Y tal Pero Ya digo Ha aguantado Muy bien El tipo El juego Bien Bien y sigue siendo divertido de conducir Me recuerda un poco a Forza Horizon, que es bastante satisfactorio dentro de lo arcade y del tipo de control que es A mi Forza Horizon me gusta bastante también Me lo pasé muy bien con el 4 y el 5, esto no los he tocado, quitando el 1 El 1 si lo toqué y me gustó menos, pero los actuales son muy buenos Los daños no están tampoco mal Vale, pero sigo que habían entrado a mi cuarto Se agradece que el OBS tenga un botón para pausar Esto sería un coñazo tener que estar recortando los vídeos cada vez que entramos Vale, ahí el flash me viene muy bien A ver si no... Vale, lo he activado cuando no debía No sé si me va a dar eh, porque igual pillo el mismo punto Vale, sí Pero dos flashes por haberlo tirado mal Ahora igual pruebo un poco del 3 Creo que se funciona sin tener que toquetear nada Pero no sé si le irá al online Porque si va también por el... por Windows... por Games for Windows Live Si quizás le pase lo mismo Y también he escuchado que ahí... Con el tema de los saves tienes que... Tienes que hacer lo mismo que aquí, ¿no? El backup de forma manual Porque no... Si no, no va... En temas requisitos parecidos como juego No sé si es mejor o peor Porque del 3 sí que no me lo he pasado No me lo he pasado Me pasó el 1, el 2... Y el 5 El 3 y el 4 no me lo he dado No... No les he dado mucha tralla Y al... Y a los... Y a los... Deer Rally menos Bueno, al 2... Deer Rally 2 ni lo he probado, creo Lo tengo, pero... Creo que no... No lo he jugado Al 1 sí Y está bastante guapo Para jugar con volante Cosa que este juego Con volante no... No me gustó Con mando... Este juego es para jugar con mando En mi opinión Aunque hay gente que lo ha configurado bien Y de hecho hace... Se hacen mejores tiempos y tal Hay gente que competía... En la SL en su momento El mejor... Bueno, no sé si todos usaban volante Pero... Los mejores... Los que mejores... Casificados estaban en la liga Eran... Sí que lo usaban Se siente un poco frío sin música, eh Vale, pues bueno... Tengo que esperar un poco... Tengo que esperar un poco... Tengo que esperar un poco... Bueno... El Dirtu no sé que se siente más como... El juego más al antiguo, ¿no? Y... Estaba yo creo que mejor... Pero... Pero bueno... Pero bueno... Te estás labrando una buena reputación... Me acaban de decir que podemos ir a Tokio cuando queramos... ¿Qué me dices? Que le damos una... Aquí en Tokio... Que hay mapas oscuros... Que están guapos... Talicross... Y... Dominación... Las carreras de dominación... El circuito se divide en sectores... Marca el mejor tiempo en cada sector y será tuyo... Al final de la carrera el piloto que haya dominado el circuito y recibido más puntos... Gana... Lo estás haciendo genial... Si aumentas un poco la dificultad conseguirás un dinerillo extra... Venga... 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 Ahora perderé por subir la dificultad y manco... Pero bueno... Una de una... Yo creo que con esta voy a acabar... Que al final me... Me vicio... Veo que has llegado bien... Deja las maletas y ven conmigo... Para ganarme tendrás que hacer acopio de habilidad... Este circuito es uno de mis preferidos... Esta cámara está bien porque... Con todas las que no están las laterales... Pero cuando es rally puro... Prefiero... Prefiro las interiores, ¿no? Se mató el año pasado... El quiembro... De todo esto... En... Creo que... En la... Con una moto de nieve... Al final... A esta gente que le gusta tanto el riesgo... Y demás... Muchas veces... Pues... Acaba... Mejor esta que... Sumaker... Lo del esquí... Al final... Fue parecido, ¿no? Seguramente este vegetal... Y muy... Estaría hecho una mierda... Si después de tantos años... No se ha sabido nada de él... Y Ken Block... Pues con motos de nieve... Lo del condiciones... Te miedo... Pasos para broker... Aquí no te afectan... Acaba3 deょ... En esta no te afectan la salpicaduras... Y encima... Tienes más visibilidad... Yo creo que esta es la mejor en muchas situaciones... para conducir. Quizás no cuando en el coche es como... como digo. Pensaba que era otro circuito este de Tokio, porque hay unos que están más chulos, que son en... de noche y tal, con... en asfalto diría. Pensaba que era uno de esos. ¡Asombroso! Acabas de desbloquear un nuevo grupo de diseños. ¡Buen trabajo en esa prueba! ¡Aceptas un pequeño desafío? A ver si bates la marca. ¡Hay nuevas pruebas disponibles, colega! Ya va, un rally de despedida. Tres de aceleración y manejo a tope. A ver si hay alguno que tenga cinco de aceleración. Hay con cuatro, ¿verdad? ¡Ah! Pero tiene menos manejo por otra parte. Uno es el Eclipse y el otro es el Lancer. No sé por qué... vale más. La diferencia que habrá... si más una cosa por la otra, ¿no? No sé yo si... si es mucho mejor. Joder, pero los escenarios están bastante bien hechos. A ver, mira eso de atrás. Le falta... Taría bien que tuviese algún tipo de textura o mago hierba. Pero vaya... Lo que está de cerca se ve bien. Ojo, a la izquierda sobre Loma. Y no tiene tanto Popping. 60, fácil izquierda. 40, cerrada derecha. Ahí ha dado el tironcillo, se ha notado. 60, a la izquierda en Loma. 40, Loma en Loma. Fácil izquierda dentro, 60, al centro. Media izquierda, 40, Loma al centro. 40, Bache. 40, curva media izquierda, sobregrava. 60, bache. Fácil izquierda. 60 al centro media izquierda en media derecha agua en media izquierda ojo cerrada derecha sobre loma 60 lo que tampoco lo que no prueba es a meterle a algún tipo de shader no prueba resale en el caso de nvidia no tiene no tiene filtros para este juego quitando el de hdr y creo que está para prácticamente todos los juegos en la derecha larga en media izquierda 60 con algunos te deja meter ray tracing con esos filtros igual que puedes hacerlo con resale pero aquí no tiene a la derecha sobre loma 40 loma cerrada izquierda sobre asfalto yo creo que este tipo de de vuelcos eran más no pasaba tanto en el primer derecho el coche agarraba más en general aquí según los desniveles como vayas un poco pasado trompea en media derecha 40 lo cual sería una putada sin flashes te imagino que te acostumbrarás en el multiplayer no tiene flashes y ahí la gente se adapta y lo hace bien de hecho la gente que yo me tocó jugar en el multi el puño de partidas que jugué eran bastante eran bastante decentes ojo muy malo que también es posible cerrada derecha se cierra no atajes 60 media izquierda ola yo creo haberme subido a freno en mano 60 cerrada izquierda no atajes sobre asfalto 120 a meta etapa impecable y victoria merecida una carrera intensa buen trabajo bueno ha sido aplicado has desbloqueado elementos especiales eso es te has clasificado para los juegos x de europa muy bien pero yo lo que quiero es rally ride, senda, maratón vale este no está en pues si está si es que no lo habré hecho en la cruz rally y trailblazer rally y cruz solo hay uno ah no bueno aquí también hay otro se puede cambiar también los diseños pero me sale todo el rato este no sé por qué si me ahora si sale que no antes no salía este diseño este lugar es increíble aquí la gente sabe lo que es una buena fiesta seguro que vamos a ganar lo presiento 40 rápida rápida derecha rápida izquierda 60 media izquierda no atajes 80 rápida izquierda 60 fácil derecha 40 ahí he metido el freno de mano por fin pero no ha ido muy bien y media izquierda dentro en rápida derecha 120 al centro loma fácil izquierda se cierra 40 media izquierda 40 horquilla izquierda no atajes a ver aquí no sé no sé si volverá a usarlo porque no le pillo yo creo que viene el punto 120 al centro rápida izquierda 80 rápida izquierda 60 fácil derecha a meta un arañazo creo que lo he hecho decente así se hace sí a ver por cuánto ha sido increíble ha sido increíble no parecido más bonito si la cámara automática le va a repetir no está mal ya desde el primer grid eran eran decentes aquí sí se nota más falso el control del coche pero bueno para el tiempo que tiene el juego se lo estima muy bien ahí es donde da el freno de mano bueno tampoco ha estado tan mal bueno suficiente era por ver un poco la replay acabas de desbloquear un nuevo grupo de diseños eh Flash una gran carrera me alegra que ganaras eh Flash si quieres probar algo diferente yo me voy a Malasia para sumergirme en la selva si consigues un poco más de experiencia te llevaré conmigo por aquí había otro rally ¿no? vamos al menos finiquitarlos es lo que me interesa y luego ya decido si si no juego pero yo esto yo creo que ya lo he hecho va igual era otra de Marruecos igual era una de abajo a ver es que ese primer plano se parece mucho a una que he jugado pero igual igual era otra hay que ir a por todas no creo que no la he jugado porque estoy viendo la selva 60 cerrada derecha a la izquierda sobre Loma 40 al centro en Loma 40 al centro sobre Loma fácil izquierda en fácil derecha fácil izquierda en Loma y salto 40 media derecha sobre Loma media izquierda Loma en media derecha 60 a la izquierda sobre Loma en fácil derecha sobre asfalto Loma larga fácil izquierda larga en fácil derecha creo que todavía no toco el freno en esta soltar un poco y vale media derecha sobre Grava pensaba que era como en fuerza que te llevabas eso por medio a que colisiones 60 cerrada derecha 60 cerrada izquierda estrecha no atajes 60 media izquierda equivocado de botón quiero darle al freno de mano pero no le he dado 60 cerrada derecha no atajes 40 horquilla izquierda ahí se me ha quedado un trago anda ahí ahí el último sector ha sido un poco flojo ¿no has parado hasta ganar? pero da igual que maravilla eh Flash una gran victoria para los chinos la experiencia es vital para competir en china tendrás que labrarte un nombre practica un poco y acompáñanos esto de más rally rally es puro rey pero sí esto también ¿esto qué es? eso era lo que pensaba que era happen el circuito está guapo venga va hey Flash allá vamos ¿de dónde ha salido? lo estás haciendo muy bien mierda estoy fuera tocado y hundido la lie me quedaba una pues ya está aquí termina mi carrera ha sido increíble ha sido increíble no desbloqueo nada es putada hey Flash has arrasado en la última vale tío no es que es en el 11 no es en el 10 no sé cuando se desbloquea el tier 2 o si hay que pasarse esto pero bueno ya veré si le doy otro día de momento ya estoy alargando esto de más si das al botón home como donde pone live no hace nada sin más y nada se sale desde aquí pues eso es todo al final me he liado más de lo que pensaba jugar típico ni